Si desde hoy la Secretaría del Habitat abrió la convocatoria del programa Mi Ahorro Mi Hogar, contará con mil subsidios dirigidos a mujeres cabeza de familia para que cubran parcial o totalmente el canon de arrendamiento con un apoyo de 660 mil pesos por un año, con la condición de que el hogar realice un ahorro mensual de 220 mil para una futura adquisición de vivienda VIP o vivienda de interés social en Bogotá. ¡Gracias!